Bueno, vamos a hablar de calidad de vida. Porque de autoayuda se ha hablado mucho, y sobre todo en los últimos 20, 30 años. Se ha escrito de todo. Entonces vos vas a la librería y encontrarás decenas, docenas, y no sé si llegan a cien, te digo, los títulos que hoy por hoy ofrecen de esto. Pero hay algunos que se destacan. ¿Y cómo? Y el de ellas se ha destacado. Porque han logrado, con el primer libro, con confianza total, llegar a todo el mundo. Son argentinas, madre e hija. Y además, escribieron un segundo, que por los pares, y eso es lo bueno en la vida, ¿no? Ser reconocidos y recomendados. ¿Cómo les va? Florencia. Ay, espérate. Y Verónica. 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 Verónica y Flor. Sí. Bienvenidas. Muchas gracias. Estamos encantadas de estar ahí. Me alegro. Me alegro mucho. Bueno, después de lo de confianza total, en el que podemos decir concretamente qué se proponía, a diferencia de todo lo que se ha escrito de neurociencia, psicología, autoayuda para englobarlo, y muchas veces... Peyorativamente. Muy bien. Gracias por decirlo. Nosotros nos proponíamos revelar el postulado central de confianza total, es que la confianza es algo, es una fuerza interior con la que todos nacemos. Y si en algún momento pensamos que la hemos perdido, la podemos recuperar. A su vez, es la fuerza que hace que tengamos logros, es el motor de los sueños. El kit. Sí, es el kit. Y yo durante muchísimos años me había dedicado a trabajar esto en el campo de educación. Me daba cuenta que era lo que marcaba la diferencia entre que un chico aprendiera o no, una persona grande se sobrepusiera a las pérdidas, a las cosas adversas. Y bueno, con Florencia cuando escribimos ese libro dijimos, vamos a escribirlo de una manera, que lo podamos sacar del claustro universitario o del ámbito en el que estábamos acostumbradas a trabajar, que tenía más que ver con empresas, y vamos a escribirlo de una manera que pueda llegar a todo el mundo. Y en efecto, así fue. Creo que porque la combinación de historias reales, casos de vida, datos científicos, que de alguna manera hacen que el lector sienta esto es verdad y esto además lo puede usar. Ese creo que fue el éxito de Confianza Total. Y cuando decidimos escribir Desafiando Imposibles, fue meternos aún más profundo. Vos sabés que durante tres años, los lectores de Confianza Total nos han escrito muchas veces, haciéndonos preguntas. Y las preguntas nos llevaron a buscar respuestas. Y nosotros decimos que el índice de Desafiando Imposibles lo escribieron los lectores. Claro. Con sus preguntas. Claro. Como muchas veces nos decían, ¿y cómo hago si de pronto me dicen que no a un proyecto? ¿Cómo hago para perseverar? Porque hablábamos de la importancia de perseverar. ¿Cómo hago de pronto si alguien me dejó, puede ser mi pareja? O sea, inclusive hasta las cosas más complicadas. Hay todo un capítulo que escribimos que es atravesar momentos difíciles. De pérdidas. Pero también nos preguntaban mucho todo el tema de las metas y de los objetivos. Exactamente. Arranquemos. Brain Training se llama. O entrenando al cerebro. Porque el cerebro es lo que nos guía en la vida. Sí, el cerebro es un órgano maravilloso que cuando lo aprendemos a usar a nuestro favor puede hacer cosas increíbles. Y vos sabés que el capítulo 1 de Desafiando Imposibles justamente tiene que ver con cómo hacer para programar la mente para el éxito. Para el éxito en lo que vos te propongas, profesional, personal, lo que sea. Y a veces nos dicen, sí, pero a ver, yo hace 50 años que vengo con cierta mentalidad o cierta forma de hacer las cosas. ¿Me va a tomar una vida cambiarlo? Y no, lo interesante es que se puede cambiar en 30 días. Ese anclaje que tus viejos y tus abuelos y todo eso, en 30 días. En 30 días. Lo interesante es que son madre e hija también, ¿no? Insisto, con los datos parecen hermanas. Son miembros. Son muy jóvenes en las dos. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo fue la idea, digamos, de hacerlo juntas también, de encarar estos proyectos? Bueno, en mi caso fue, yo hoy tengo 33 años, pero desde que tenía, no sé, 12 o 13, la veía mi madre dando conferencias acá y en los cinco continentes, porque a veces viajaba con ella porque yo era chiquita y podía ir con ella, a veces la veía en Argentina. Y lo que más me maravillaba, más allá de ella, era lo que pasaba en la gente. Desde muy chica yo veía que algo pasaba, que había gente que llegaba a un curso con cara larga, por decirlo finamente, y que de golpe se iba conectada con un sueño, con una meta, que empezaban a encontrar eso que en el libro decimos, ese potencial con el que nacimos todos. Es que evidentemente todos tienen algo, ¿no? Sí, pero lo olvidamos, muchas veces lo olvidamos. Claro, pero está, está en un trafón. Y a mí me empezó a pasar que veía eso y me enamoraba de eso. Y por más que yo hice mis carreras de grado, por otra parte, ¿Qué carreras? Yo hice licenciatura en ciencia política, hice periodismo, y después hice una maestría en coaching, porque me encantó la disciplina. Y lo que más me gusta es trabajar con mi mamá. Lo hago porque de verdad lo disfruto. Si no, no lo haría. Ay, qué lindo que la criaste, ¿no? Porque eso es lo que te devuelven cuando uno tanto... No hice nada, más fría. No, para mí es un privilegio. Porque llega un momento en la vida donde uno puede aprender más de los hijos de lo que les puede enseñar. Y mi momento llegó hace siete años. Y extender la visión de lo que estábamos haciendo a crear estos libros, que estos libros pudieran llegar a todo el mundo, que de verdad pudieran transformar vidas, que de verdad pudiéramos decirlo en un lenguaje entretenido, porque aparte como escribimos juntas es muy divertido. Ay, claro. Nosotros decimos que escribimos con dos computadoras una frente a la otra, y hay pedazos que escribe ella y me lo muestra y viceversa. Y no hay nada más divertido que intercambiarnos los textos. Y muchas veces, a veces en la diferencia surge algo mucho mejor. Es cómo podemos decir esto más dinámico. Yo aprendo muchísimo. Aporte una síntesis, no más enriquecedor. Pero muchísimo. Creo que esta combinación hace que ambos libros, y Desafiando Imposibles en particular, lo lee gente muy joven. Que de pronto gente que nos dice, yo nunca leí nada. Pero en este libro el índice es tan bueno que de pronto me meto aquí. ¿Sabes qué? Es sólido. Está bien escrito. Entonces, no solamente te dice lo que te tienen que decir de las cuestiones metodológicas que ellas mismas, a través de otros y muy generosamente, ponen de quién fue la idea, porque eso es importante, no robar la idea ni la investigación, sino que te lo ponen para que uno si quiere después profundice. Honestidad intelectual. Se llama así, honestidad intelectual. Sino que, ejemplos concretos, y ahí voy, buenísimo. Hay un ejemplo, me encanta lo de la gente grande que dice, no, yo a los 50, ya, 40, ya, tal, la vida, hijos grandes, los que fueron mamás, chicos. Quiero ejemplos de gente muy grande que haya cambiado. Y creo que lo tienen en casa el ejemplo más cercano. Lo cuentan en el libro. ¿Tu abuela? Sí. Nosotros contamos justamente, es en la parte donde hablamos del impacto que tienen el cuerpo y la mente en conjunto. Y cómo a través del cuerpo podemos generar un impacto impresionante en la mente. Caso, a ver, ejemplo concreto. Sí. ¿Sabías que caminar solo 20 minutos por día disminuye las posibilidades de sufrir Alzheimer en un 60%? ¿Tanto? Sí. El 60%. ¿20 minutos por día? Sí. A paso rápido. Sí, a paso rápido, pero a ver, eso termina con la excusa de no tengo tiempo, la excusa número uno para no hacer ejercicio. Bien. La excusa número dos es soy muy grande, ¿no? A esta edad no hice deporte en toda mi vida. Me voy a romper. ¿Te parece? Sí, me va a hacer mal. Y contamos el ejemplo del maratonista. Hay un señor maratonista que corrió maratones pasados los 100 años. A ver, 42 kilómetros a los 100 años es una barbaridad. Pero el dato más impresionante es que él empezó a correr por primera vez a los 89. Me mató. Te juro que me mató con ese dato. Por primera vez. Porque uno diría, bueno, qué sé yo, si corrió toda la vida. Claro. Capaz que puede seguir hasta muy grande. No, no. A los 89 enviudó y dijo, murió mi mujer y yo estaba en mi casa y decía, no me quiero quedar solo, triste y mirando la televisión todo el día, ¿qué puedo hacer? Y se dio cuenta que se tenían que empezar a mover. Y se empezó a mover y se empezó a entusiasmar. Y el de mi gran secreto para la salud y para la juventud hoy es pensamientos positivos todos los días, correr todos los días y creer en Dios. Como una síntesis de lo que a él lo mantiene joven. Qué bueno. Y el de la mujer, la gimnasta. Hay otro caso también. Sí, hay otro caso de una gimnasta alemana, pero vos preguntaste por... De la abuela. Sí, yo quería saber de la abuela. Y yo te cuento, es mi suegra. Qué linda. Ella tiene 88, casi 89 años. Maneja 400 kilómetros y de vuelta a la costa. Está pendiente de todos nosotros. Usa todas las redes sociales. Ayuda a los demás. Tiene una vocación de servicio constante y permanente. Aprende a tocar la flauta por internet. Toca varios instrumentos. Pero antes era así, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue así, pero digamos, lo que nosotros rescatamos de ella, más allá del amor que le tenemos, es la actitud permanente de aprendizaje. Y esto es lo que demuestra la neuroplasticidad del cerebro. Nosotros tenemos un cerebro que puede aprender hasta el último día de su vida. Pero el día que vos le decís al cerebro, ya está, ya me jubilé, se terminó. Su gestión, el poder de la su gestión. De qué manera uno decreta, en definitiva, qué es lo que le pasa. Bueno, ese es el gran poder que tiene nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente podemos pensarla como un jardín en donde uno siembra cosas. Y lo siembra a través de pensamientos. Entonces las cosas que uno piensa tienen un poder inmenso. Porque justamente lo que hace la mente subconsciente es salir a buscar confirmación de eso. En la vida real. Entonces si yo pienso, estoy muy grande, ya pasó para mí. O soy muy joven y todavía no es mi hora. O yo nunca tengo suerte. O no tengo tiempo. O no tengo plato. O no tengo cosas que voy sembrando en mi mente subconsciente. La mente es tan genial que va a salir a la vida a buscar confirmar eso que yo estuve pensando. Ahora, en ese sentido, ¿cuántas de las cosas que no salen se deben a un tema de autoboycotearse? Hay todo un capítulo. ¿Pero cuánto? Porque capaz que no a veces. Capaz que por ahí fracasas, pero sin autoboycotear. Te diría que todo. ¿Todo? Nosotros algo que especificamos en el libro y lo contamos es, por ejemplo, ¿vos sabés cuál fue uno de los secretos de Roger Federer? Él lo contó en el año 2006. A ver, no. Él contó en el año 2006 que el secreto de su éxito, cómo pasó de ser un buen jugador a ser el número uno, no residía tanto en su juego. Él tenía un muy buen juego. Muy técnico, además. Muy técnico, pero tenía un gran problema. Y el problema eran sus pensamientos cuando fallaba. El gato gaudio. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando fallaba, él rompía raquetas, él se gritaba, él se maltrataba. Es más, cuando era chico, los padres no sabían qué hacer con esos ataques de ira que él tenía. Entonces, dice, yo un día me di cuenta de que si de verdad quería ser un campeón, tenía que pensar como un campeón. ¿Y cómo piensan los campeones? Los campeones piensan en el momento que están perdiendo, que todavía, en ese momento, pueden ganar. O sea, cuando peor les va, es cuando mejor se tienen que tratar. A sí mismos. A sí mismos. Y él ahí descubrió el poder de los pensamientos. Que si él podía controlar su mente, que si él podía ser compasivo consigo mismo, cuando peor estaba jugando, era cuando podía seguir ganando y podía seguir enfocado. Entonces, eso que vos ves como una suerte de frialdad que él tiene. Sí, es muy interesante lo que dicen cuando uno va a dormir, que es como que imita que está dormido. O sea, es necesario prepararte para eso, ¿no? Claro. Cuando uno se va a dormir, se hace el dormido de alguna manera. Y de alguna manera sí es. Es de verdad, sí, 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 sí. Es como, bueno, hacerte campeón hasta que lo seas. Pero en este caso, el ser un campeón era básicamente adueñarse de sus pensamientos y tratarse bien cuando peor estaba jugando. Está muy bueno. Misión, propósito, qué hacer de la vida. Hay preguntas muy filosóficas que en algún momento uno se las hace. Y tal vez no son tan filosóficas desde el momento en que uno no es feliz. Y se anima a cambiar algo pequeño, tal vez. Después vos decís, leo este libro, tiro toda la mierda, me separo, renuncio. Y no es el punto. Cuéntame un cambio que le ha de alguien de todas las conferencias que dieron en el mundo que les haya llegado al corazón o que hayan elegido. Yo creo que uno de los que más nos llegó al corazón, porque impactarnos nos impactan muchos, pero uno que de verdad nos llegó al corazón fue hace poco. Estábamos haciendo una firma de libros después de un evento y había una fila larga de gente esperando. Y al final de todo había una señora que esperó pacientemente todo el rato y cuando llegó nos dijo, yo no quiero que me firmen el libro. Ah, no? Digo, sí, ¿por qué estás esperando? Porque les quiero contar algo. Les quiero contar que yo hice un curso con ustedes intensivo. Cuando salí, dijo, había aprendido tanto que quería salir corriendo a contarle todo a mi papá. Mi papá es una persona muy mayor y hace muchos años que está con una gran depresión. Pero yo sabía que si intentaba explicarle todo, no me iba a prestar atención, no se iba a interesar. Entonces dije una sola cosa. Le regalé un cuaderno vacío y la tapa decía mi diario de gratitud. Y le dije, papá, lo único que tenés que hacer acá es escribir todos los días cinco cosas por las que puedas dar gracias. Me dice, al principio mi papá me miró y me dijo, nada, no tengo nada para dar gracias. Y ella dice, yo insistí. Y todos los días lo llamaba y le decía, ¿encontraste alguna cosa? El sol que salió a la mañana, la comida que comiste al mediodía, ¿algo encontraste hoy? Bueno, y tímidamente empezó a notar. Y empezó tímido. Y hoy nos dice, llenó siete cuadernos de gratitud. Y el psiquiatra le dijo que le sacaba la medicación. Porque no estaba más deprimido. Es buenísimo. Con esto nos decimos, por supuesto, que somos respetuosísimas de los médicos. Mi hermana menor es médica y siempre decimos, ¿no? Una persona que está con depresión necesita ir a un psiquiatra. Este tipo de cosas. Porque hay un capítulo dedicado a los médicos de cuando te dicen, vos no, paciente de alto riesgo, vos no vas a llegar a ser abogado, como dijo el otro día, el chico de enfermedades poco frecuentes. Y no. Si el médico ayuda, ayuda tanto. Por supuesto. Pero esto lo ayuda al médico también. Claro. Porque algo tan simple como enfocar la mente en cosas que tengo para apreciar, lo que genera, nuestra mente no está preparada para procesar en simultáneo emoción positiva y emoción negativa. Entonces, cuando yo hago un ejercicio que lo fuerza a la mente a concentrarse en una emoción positiva, como es dar gracias por algo, inmediatamente se anulan los pensamientos negativos. Inmediatamente. Por eso da el resultado. Muy interesante. ¿Hay otro libro en cuestión? Este acaba de salir. Pero ya estamos mentalmente escribiendo. Lo que estamos ahora terminando de pulir es la conferencia teatral que vamos a estrenar este año. Confianza Total fue la primera. Esta es Desafiando Imposibles, Todo es Posible. Y la vamos a estrenar el 20 de noviembre en el espacio Quality en Córdoba. Así que estamos dándole los últimos toques para que la gente en dos horas se lleve aprendizaje, pero a su vez se entretengan, la pasen bien, pueden venir en familia. Así que ahí le estamos dando los últimos toques a esa conferencia teatral. Muy bien. Y en Buenos Aires, perdón, y en Buenos Aires, pues eso es Córdoba. Buenos Aires, 18 y 19 de octubre, hacemos un curso intensivo. Nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos un Facebook, Confianza Total, Twitter, arroba confianza total. Y la web, desafiandoimposibles.com. Hay capítulos gratis del libro, hay videos gratis, hay de todo. O sea, es accesible. Hay mucho material gratis. Gracias, chicas. De eso se trata, de agradecer. Servicio también. Y de exactamente dar servicio a otros, porque si nos fijamos más en el otro, salimos de una burbuja. Y de inspirar, y ustedes son unas grandes inspiradoras. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme.